La sesión de Consejo Municipal de Lima aprobó de manera unánime el informe final de la Comisión Investigadora Especial, quienes habrían encontrado pruebas en contra de Cayo Tito Quillas y Luis Valer por presuntas irregularidades al favorecer a algunas empresas privadas en la licitación de terrenos. El miembro del grupo de trabajo, Marco Ceballos, aseguró que existen pruebas fehacientes para abacar a los regidores. De manera multipartidaria el Consejo había elegido, ha arribado a las conclusiones de que acá se evidencian infracciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, así como al Código de Ética de la Función Pública, y en tal sentido estamos solicitándole al Consejo que se declare la vacancia de estos dos regidores toda vez que han incurrido en acciones contrapuestas con la ley. Asimismo, Ceballos señaló que ambos regidores habrían incumplido la ley municipal. Se han irrogado la representación de la alcaldesa de Lima a efectos de favorecer a una empresa privada en particular y han solicitado capacitaciones para determinados terceros sin que ello fuese una función que nos esté correspondiendo a los regidores. Por eso es que esta comisión está solicitando la vacancia y para eso tendrá que citarse a la sesión extraordinaria que con arreglo a las normas procedimentales establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones será en esta sesión extraordinaria donde se decidirá y se votará el pedido de vacancia. Los concejales continuarán siendo investigados. En tanto, el 29 de enero el Consejo Municipal convocará a una sesión extraordinaria para decidir el destino de estos dos regidores.